hola para aquellos que no me conocen mi nombre es lean silly y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello lean si en este día les quiero hablar de algo súper sencillo y espero que tengan los ingredientes en su hogar sólo van a necesitar tres un gorro plástico y un una mariposita si su cabello es largo para poder amarrarlo así que vamos con los ingredientes como siempre sea positivo gracias por estar aquí gracias por su apoyo gracias por su compañía si no se ha suscrito suscríbase ya y comencemos con esto ok aquí tenemos los ingredientes son bien sencillitos vamos a necesitar tres cucharadas de una mascarilla intensiva para el cabello de su preferencia esta es de la marca suave como ven aquí y es de infusión con leche de coco y de la marca suave tres cucharadas aquí está va a necesitar dos cucharadas de su aceite de preferencia no tiene que ser el que yo estoy utilizando pero el que estoy utilizando son dos cucharadas de aceite de café que son dos cucharadas de aceite de café y una yema de huevos y su cabello es más largo o tiene mucho cabello para que le cura puede utilizar dos yemas de huevos cinco cucharadas de mascarilla intensiva y en vez de dos tres cucharadas de su aceite de preferencia puede ser aceite de oliva aceite de almendras dulces aceite de café aceite de romero aceite de jojoba aceite de coco aceite de semilla de uva puede ser aceite de cuál es el otro hay unos unos de aguacate por supuesto que es maravilloso así que está de usted el que usted prefiere ok en el mismo botecito porque ya esto es lo último que me queda voy a mezclar los ingredientes voy a añadir el aceite y la yema de huevo recuerde que tiene que ser bien mezclado para que quede una mezcla homogénea ya la la yema de huevo tiene que estar batida para economizar tiempo y trabajo así que mis amores aquí está mezclamos bien mezclamos bien 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 y regresamos para la aplicación ok mis amores así se supone que quede nuestra mezcla pero recuerde que si usted tiene el cuero cabelludo graso y no desea añadirle aceite para no aumentar eso esos aceites de en su cuero cabelludo no tiene que añadir el aceite con el acondicionador y el huevo está suficiente ahora si su cabello es graso solamente en el cuero cabelludo y parte solamente la raíz del cabello pero el resto del cabello está reseco está maltratado o procesado y usted quiere hacerlo completo lo puede hacer y solamente aplicarlo de mitad de cabello a puntas para que ese cabello que es el que se ve maltratado se nutra y le dé brillo y se vea bonito que va a hacer el huevo le va a dar el colesterol natural que necesita su cabello y las vitaminas y proteínas que contiene el huevo para que su cabello se nutra el aceite si así usted desea añadirle le va a añadir brillo suavidad y depende del aceite que usted esté utilizando le va a dar la nutrición de en este caso el aceite de café va a darme la nutrición porque yo me lo voy a aplicar desde el cuero cabelludo hasta las puntas y ayuda al crecimiento como la mayoría de los aceites ayuda el crecimiento promueve el crecimiento y es contra la caída la mascarilla intensiva que usted desea usar que es la que usted quiera de su preferencia le va a dar lo que supuestamente identifica a esa mascarilla por ejemplo suavidad que lo desenreda que lo mantiene suave que lo mantiene manejable que lo pone bonito y todos esos ingredientes juntos va a hacer que su cabello se vea más bonito se vea rejuvenecido se vea brilloso se vea precioso especialmente para estos días época de fiesta así que comienzo a aplicar desde mi cuero cabelludo hasta las puntas ok recuerde siempre quererse a usted mismo por eso es que hay que hacer estas mascarillas para amarse esto es para cualquier edad puede ser usted mayor de edad como puede ser jovencito o una niña que su cabello está un poco maltratado si esto se lo puede dar personas con el cabello procesado con alisados color claro que si como no recuerde que para cada proceso su cabello siempre tiene que estar desenredado procure que siempre su cabello esté desenredado el cabello desenredado es mucho más fácil de manejar y se lucha con el menos ok porque al jalarlo cuando está enredado al jalar el cabello es es pérdida de cabello porque el cabello se cae se rompe y eso no es lo que usted quiere ok usted se lo aplica si desea desde el cuero cabelludo hasta las puntas o de mitad del cabello hasta las puntas esto es buenísimo para personas con cabello reseco rizo reverde maltratado como dije antes con proceso como alisados tintes químicos de algún modo ok y poco a poco así que yo regreso con ustedes ahora con mi gorrito y mi billita y etc para continuar no se vayan porque voy a poner fotos y voy a enseñarles como queda mi video después de todo esto ya ha finalizado todo el proceso con el gorro plástico el moño todo el acondicionador en todo mi cabello desde el cuero cabelludo hasta las puntas lo voy a dejar por unas cuantas horas voy a hacer unas cuantas cosas en mi casa y luego me lavaré mi cabello con mi shampoo de siempre no hay preferencia usted usa el que usted tenga shampoo y rings o conditioner y se lo enjuaga bien primero antes de aplicar ese shampoo enjuágaselo con mucha agua si puede hacerlo con agua fresca mucho mejor enjuágalo con mucha agua hasta que no quede residuo luego que usted se enjuague bien su cabello entonces lava su cabello con shampoo por lo menos dos buenas veces o hasta que no quede residuo de aceite ni de nada en su cabello así que lo puede hacer tres veces si así lo desea luego el conditioner y problema resuelto también les quería decir que no huele mal solo tiene una yema de huevo por lo menos que yo estoy haciendo y si le añade más tendría que añadirle más acondicionador así que no va a tener olor a huevo y eso es fascinante para mí porque soy una de las que evito hacer mascarillas con huevo para mi cabello por esa misma razón porque el aroma no me gusta para nada así que mis amores yo regreso después para mostrarles cómo me fue con mi cabello después que yo me pase el blower el cabello se seca al aire y luego entonces me paso un poquito de blower para que el cabello quede como me gusta no lo tiene que hacer si no lo desea si lo quiere dejar natural perfecto si lo quiere alisar con el blower o hacerse rolo perfecto también así que regresamos con eso ok mis amores ya de vuelta fue una experiencia maravillosa por no decir religiosa una experiencia maravillosa la mascarilla funciona a las mil maravillas deja el cabello completamente suave desenredado le da un brillo natural así que por eso no nos debemos de preocupar como siempre siempre me dicen por qué tú tienes tan poco cabello por qué tan fino por qué si haces tantas recetas y tantas cosas para aumentar y crecer el cabello sencillo genética mi mamá no tiene mucho cabello mi papá tampoco tenía mucho cabello y pues eso es lo que pasa mi cabello es súper fino tengo poco cabello es súper quebradizo y gracias a las recetas que hago no me he quedado sin cabello tengo cabello y tengo que agradecer a Dios y a estas recetas naturales casi todas para porque tengo cabello así que ya sabes la la razón más tengo una condición que hace que mi cabello se caiga de una manera tremenda así que con esto pues he frenado un poco tanta caída y eso sí me ayuda a a mantener el cabello que tengo las canas no tengo problemas con ellas yo tengo canas desde que tengo 11 años de edad así que nunca he tenido problemas no me pinto el cabello por decisión propia no es porque no me gusta el tinte ni porque no estoy de acuerdo con eso no para nada si ustedes desean pintarse su cabello darse un color hermoso especialmente ahora en épocas de fiesta hágalo en confianza pero siempre a condiciones y cuide su cabello que eso es súper importante me encantó como quedó me gusta muchísimo fue maravillosa y súper fácil como ya saben pueden añadir solo dos ingredientes o tres si así lo desean el aceite es opcional ok mis amores como siempre muchas gracias por estar aquí gracias por su apoyo estoy feliz me encantó solamente me hice blower no me hice rolos solo blower nada más no fui al salón me lo hice yo por si acaso pero no hay nada de malo en ir al salón si usted no se sabe pasar el blower vaya al salón porque para eso las cosmetólogas estilistas están ahí así que muchas gracias por estar aquí como siempre la receta va a estar abajo en la cajita de información muchos saludos para todos desde mi corazón para el mundo entero Dios los bendiga siempre hacia adelante siempre positivo y siempre piensen estudiar progresar trabajar echar hacia adelante con Dios en su mente y en su corazón no deje que nadie le haga bullying ni haga usted bullying a nadie tampoco ok así que siempre hacia adelante los espero en la próxima muchas gracias y déjenme saber cómo les fue los invito también a pasar por mis otras páginas tanto Instagram como Facebook pase por allá una sea esta familia también que cuando llegue a los mil en Facebook estaré haciendo un sorteo así que no se pierda de eso los espero en la próxima gracias mis amores bye 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 ¡Gracias! Gracias.